Hola a todos, bienvenidos a mi cover de la semana. Quiero darle las gracias a toda la gente que se ha ido suscribiendo a mi canal y a los que han dejado lindos comentarios en mis videos. Hoy les traigo un cover precioso de la cantautora española Rosana. El tema se llama Si tú no estás aquí. Ojalá les guste. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero andar así, si tú no estás. La gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás. Sabes que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños. Si algún día no te tengo, lo más grande se hará, lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez. Tratando de entender quién hizo un infierno al paraíso. No te vayas nunca, porque no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Y este fue mi cover de esta semana Si te gustó, haz clic en el botón me gusta y suscríbete Subo covers todas las semanas Un besito gigante a todos y nos vemos ¡Chau!